El domingo 27 de septiembre dará comienzo el mercadillo de segunda mano y ocasión hasta finales de junio, en el Parque del Príncipe de Marchena. Este mercadillo estará abierto a la participación de particulares que quieran desprenderse o intercambiar cualquier pertenencia, y también para los artistas que quieran actuar sobre el escenario. Los interesados podrán dirigirse al área de juventud del Ayuntamiento de Marchena. El horario para visitar y disfrutar del mercadillo cada domingo será de 11 de la mañana a 3 de la tarde, aunque algunos participantes continuarán hasta las 6 de la tarde.